Una buena práctica es que los animales deben tener acceso diariamente al alimento y al agua de manera consistente, en un horario regular y de acuerdo a sus requerimientos específicos. El agua limpia y fresca es esencial para la salud y el bienestar de los animales. Como mejor práctica, todos los animales deberán tener acceso a un agua palatable, limpia y fresca conforme se necesite para mantener una apropiada hidratación. El acceso a bebederos, tanques grandes, canales, cubetas o fuentes son esenciales para que el ganado satisfaga sus necesidades de agua. Como buena práctica, es conveniente que los animales lleguen a los bebederos de acuerdo a la demanda, por lo que debe haber suficientes bebederos de acuerdo al número de animales en el grupo. Cuando el acceso continuo de agua es imposible para otra clase de animales fuera de las vacas lactantes o no lactantes, deberá existir suficiente agua para permitir a los animales beberla satisfactoriamente por lo menos dos veces al día. Una buena práctica es evitar la congelación del agua en clima frío o bien que los animales tengan acceso al agua fresca tan pronto como sea posible. Para más información, consulte la tabla de consumo de agua en el capítulo 5 del Manual de Referencia de Cuidado Animal. Las consideraciones de alimento incluyen cantidad y calidad nutricional, diseño del comedero y apropiado almacenamiento. Los avances científicos en nutrición de rumiantes facilitan nuestro entendimiento en la producción de ganado lechero. El programa Lechero Farm recomienda que las raciones proporcionen los nutrientes requeridos para el mantenimiento, crecimiento, salud y lactación en los diferentes grupos de animales. El equipo de alimentación debe ser lavado y desinfectado después de haber sido utilizado para otra actividad. Los animales deben tener suficiente espacio en los comederos que les permita alimentarse al mismo tiempo o bien tener suficiente alimento para todos durante 24 horas. Una buena práctica es que los productores de leche deben evaluar sus protocolos para asegurar que sus programas alimenticios cumplen con los requerimientos nutricionales básicos para el mantenimiento, crecimiento, salud y reproducción de los animales. Los nutriólogos deben asistir normalmente en la formulación de raciones que económicamente cumplan con los requerimientos nutricionales de los animales. Eliminar a diario el alimento no consumido asegurará la frescura del alimento, evitará la formación de hongos y su descomposición, además de ayudar en el control de insectos. Esto es una práctica particularmente importante cuando se usan alimentos que tienen mucha humedad, por ejemplo el encilaje. Una buena práctica es que los comederos no deberán tener cerca fuentes de agua para evitar la humedad. Por ejemplo, los aspersores deben estar lejos de los comederos para evitar agregar más humedad a la ración totalmente mezclada. Todos los días y varias veces al día, el alimento debe ser acercado a los animales. La sanidad en las áreas de alimentación mejorará si los trabajadores las revisan varias veces al día y eliminan el alimento no consumido. Almacene con seguridad los suministros a granel del alimento en áreas designadas para evitar la humedad y la contaminación por gusanos, bacterias u hongos. Un adecuado etiquetado de los contenedores o áreas, controlando la humedad y usando un programa efectivo del control de gusanos, ayudará a mantener la calidad y seguridad del alimento.